Piedras volcánicas, esculpidas, nuevos diseños en bolsas plásticas que normalmente se usan para ir al mercado. Alfombras sin tintes artificiales y ropa hecha con manteles de cocina. Es lo que la firma La Multicolor va a presentar en la feria de New York Now en una nueva edición. Inicia el 31 de enero. La compañía ofrecerá 35 productos bajo el principio del comercio justo. En la feria se va a presentar la oferta de 5 compañías nacionales que diseñan artesanías con toques modernos. El año pasado se calcula que el sector de artesanías exportó unos 58 millones de dólares en estos productos realizados bajo los proyectos de cadenas de valor. Este dato representa un crecimiento de 3.4% comparado con el 2013. Los principales destinos de las artesanías guatemaltecas son Estados Unidos, Europa, México y Sudamérica. Música